¡Vamos! ¡Vamos! Dime tan solo una palabra Que devuelva la vida Y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada, no Envuélveme con tus besos Refújame en tu guarida Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te siento Me quema por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Abre María ¿Cuánto serás mía? Si me quisieras ¿Cómo te daría? Abre María ¿Cuánto serás mía? Al mismo cielo Yo te llevaría Si me siento tan perdida Enseñame la salida Llévame siempre contigo Protéjeme con tu cariño Y entiéndeme con tu fuego Y yo más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, yo sé lo que siento Cuando yo te siento, ay, me quema por dentro Y más y más de ti no me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía A mi esponjero yo te llevaría Ave, ave María Dime, si me ya serás mía Ave, ave María Dime, si me ya serás mía 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 Ave María Ave María Viva Ave María